En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a amar a los demás, al modo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen acaso lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como el Padre del Cielo es perfecto. Ser capaces de amar de un modo distinto, de un modo extraordinario. Que amor más inclusivo y generoso, más acogedor y tierno que el de una madre. Y por eso, contemplando hoy día, sábado por excelencia, a la que es bendita entre todas las mujeres, le pedimos a la Madre de Dios que dilate nuestro corazón. Bien sabe una madre que no discrimina entre sus hijos, justos e injustos, especialmente si ha de inclinarse, es por el que está perdido. Por eso, con un corazón como el de María, quisiéramos amar más y mejor. Amar más para abarcar a muchos otros en la cabida de nuestro corazón. Y amar mejor para no discriminar, para purificar de toda pequeñez aquella parte del corazón que a veces se inclina por unos, preferentemente más que por otros. Se inclina por un amor más interesado, más que por un amor noble y plenamente gratuito. Que la Virgen María en esta cuaresma sea una inspiración para seguir aprovechando este tiempo precioso, el tiempo de la conversión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga y les colme de amor y ternura, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.